Ya está en el punto de partida Está en punto de partida Elson Anco El coche número 24 que estará presente en la fiesta deportiva de Caminos del Inca Acompañado con el experimentado navegante Olga Hermamani Tiempo regresivo para este coche 5, 4, 3, 2, 1 ¡Rumbo a Caracara! ¡Gol! ¡Chinanamista! De color amarillo 24, Epson Anco acaba de pasar por nuestro punto de transmisión ¡Coche a la vista! Aquí está el número 24 ¡Pasó señoras y señores! ¡Atención Perú! ¡Coche a la vista! ¡Pasó! ¡Coche número 24! ¡Ovación del sur para todo el Perú y el mundo! ¡Coche a la vista! ¡Coche número 24! ¡Coche número 24! ¡Coche número 24! de Anco Fierro a fondo la emoción la adrenalina señoras y señores paso raudamente Exxon Anco coche número 24 cooooooooooo 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 Exxon Anco rumbo a cada cara Viene el coche número 24 de Exxon Anco con Orgel Mamani que estará en la fiesta deportiva de Camilo Terinca representante de asilo cooooooooooooooo cooooooooooo cooooooo charadita ahí está señoras y señores festivos de igual manera a los triunfadores en esta categoría Mario Camero y su navegante Cirilo Boa Cirilo Boa ahí está Cirilo Boa felicitaciones a todos estos extraordinarios bravos pilotos que han dado un gran espectáculo deportivo del autobonismo deportivo la fotografía de recuerdo trofeos arriba felicitaciones que sigan los éxitos y que sigan participando por supuesto a Exxon Anco que estará participando en la próxima edición edición 51 también de Camilo Terinca ¿cómo estás Exxon Anco? un placer de tenerte en Ovación del Sur coche número 24 ultimando los últimos detalles buenos días señor Luchito buenos días a todos sus seguidores de Ovación claro una vez más acá en la competencia de nuestro querido amigo Hans Gamero que está en el cielo y esperando que hoy día él nos guía a todos los pilotos todas las tripulaciones como empecemos también terminemos creo que acá uno se viene a divertirse a estar alegres creo que viene la familia a vernos amigos y a todos ellos que también van a estar siguiendo seguro por las redes de diferentes sitios del Perú y ya estando siempre a inicios de una carrera siempre el nerviosismo ya cuando estás dentro de la máquina ya se olvida todo eso claro cuando hay tiempo y uno se olvida Exxon agradecer de manera musical a quienes hacen posible vuestra participación en esta fiesta deportiva de Randy Gam el agradecimiento al grupo Anco Electromecánica y Servicios gracias a ellos estamos acá con el coche en punto de partida y no a toda mi familia que siempre me están acompañando con las buenas vibras todo eso y como le digo ojalá que hoy día también el clima nos acompañe no puede ser como el año pasado que no se corrió el último especial por lluvia claro sí encima todavía nuestros vehículos son especiales nos mojó todo pero pensando este año de que ojalá el clima nos acompañe todo el día y se termina bonita esta carrera más que todo por el homenaje a nuestro amigo Hans Gamero en el cielo y agradecer a todos la comisión organizadora yo creo que es arduo el trabajo y yo creo que hasta el momento está todo bien esperemos nomás que nos vaya bien el carrito y ya aquí con Holger penetrándonos día a día carrera a carrera y este es nuestro inicio del calendario de este año y empezando tratando de que este año vayamos a lo mejor de los rallies a varios antes de correr camino del Inca ¿no?